Maribel Nacional, somos Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto a Minta Ramírez y Maribel Montenegro. Minta, buenas noches. Muy buenas noches, Maribel. Gracias a ustedes en casa por acompañarnos. Vamos a comenzar de inmediato. Tras de cuatro días sin aparecer públicamente, el presidente Daniel Ortega reaparece en cadena nacional en un discurso privado asegurando que Nicaragua tiene el menor caso de coronavirus en toda la región y que nuestro país cumple con las recomendaciones necesarias para el manejo de la pandemia. Luego de 34 días de ausencia, el presidente Daniel Ortega reaparece y habla a la nación en cadena nacional, refiriéndose a la pandemia del COVID-19. Aseguró que Nicaragua registra el menor número de contagios en la región centroamericana. El mandatario manifestó que de 1.237 personas que han muerto en el país con fecha desde el pasado 11 de marzo al 15 de abril, solo uno ha sido a causa del coronavirus. Desde que se inició la pandemia, en el momento en que fue decretada la pandemia, la pandemia fue decretada el 11 de marzo. Fíjense bien. Desde el 11 de marzo hasta hoy, 15 de abril, en Nicaragua, tenemos reportados 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. Las otras personas fallecidas, hombres, mujeres, niños, fallecidos, ¿por qué? Por tumores malignos, por diabetes, por enfermedades renales, por infartos agudos del miocardio, por enfermedades hipertensivas. Y se multiplica no solamente transmitiendo las normas por medios de comunicación, sino que llegando a visitar casa por casa para explicarle, entrarle el follete y explicarle a la familia cómo protegerse de esta pandemia. Y eso es lo que puede explicar y lo que explica el por qué la pandemia ha avanzado lentamente. No es que no haya entrado a Nicaragua, claro que entró. Y ya provocó un fallecido. El presidente Ortega agregó a sus palabras que no se ha dejado de trabajar y que se ha cumplido con las normas que ha dictado el sistema de salud nicaragüense, que asegura está conformado con médicos especializados y que el 90% de los hospitales están dotados de los recursos necesarios para tratar esta enfermedad. En estos días eran Chontales, en Jugal, que se inauguraba una UCI. En medio de esta pandemia no se ha dejado de trabajar. Porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue. Se pueden ver afectadas grandes inversiones, grandes capitales por todos estos acontecimientos. Porque aquí hay toda una cadena, hay toda una cadena en el campo del comercio internacional, en el campo de los mercados internacionales que afecta indiscutiblemente, que provoca desempleo, que afecta. Y, bueno, aquí lo importante es que se ha seguido trabajando y guardando las normas de manera muy consciente y muy disciplinada en nuestro pueblo, guardando las normas que va dictando el sistema de salud. y con la atención que tienen los médicos nicaragüenses que son altamente especializados, altamente calificados, no solamente por el hecho de haber estudiado en nuestro país, sino por haber hecho también carreras especializadas, especialidades en otros países. Durante su discurso, el mandatario se solidarizó con las familias que están sufriendo los embates de la pandemia y dijo que es momento de cambiar armas atómicas por hospitales. María Esther Ordóñez, Acción 10. Sobre la situación del coronavirus en Nicaragua, hasta hoy miércoles las autoridades de salud mantienen tres casos positivos en condiciones estables sin que se reporten aún casos de transmisión local comunitaria. Detalles con María Esther Ordóñez. Para este miércoles 15 de abril, las autoridades sanitarias en Nicaragua reportan que cuatro personas más están bajo seguimiento médico debido a que sostuvieron contacto con los casos positivos por COVID-19 o bien ingresaron a la nación procedentes de países afectados con esta enfermedad. Señalan que en Nicaragua continúan tres casos positivos y agregan que se encuentran en condición estable. Hoy tenemos en total tres personas con COVID-19, tres estables y atendidos, todos importados. Detallamos, un señor de 64 años de edad contacto de un caso importado que se encuentra estable y atendido. Un señor de 59 años de edad contacto con otras nacionalidades que se encuentra estable y atendido. una señora de 39 años de edad, caso importado, que se encuentra estable y atendida. Quedan, por tanto, ocho personas, a las que se suman cuatro más para un total esta mañana de 12 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente. El secretario general del Ministerio de Salud afirmó que dos personas han pasado a resguardo domiciliar luego de estar en un periodo de seguimiento. María Ester Ordóñez, Acción 10. Los países del G20 respaldan la suspensión temporal del pago de la deuda de los países más pobres. El grupo que reúne a las economías más grandes del mundo también reiteraron su compromiso de desplegar herramientas disponibles para hacer frente a la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19. Este miércoles fue aprobado el aval de suspensión provisora del servicio de la deuda de los países más pobres del mundo en medio de la pandemia del COVID-19. La decisión fue respaldada por los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 quienes lo anunciaron mediante un comunicado publicado al terminar una reunión virtual que sostuvieron los representantes de las grandes potencias mundiales. El G20 señaló que el acuerdo fue aprobado por el Club de París de grandes acreedores. El martes las potencias industriales del G7 se mostraron partidarias de una suspensión temporal del pago de la deuda de las naciones más pobres del mundo supeditada al acuerdo del G20 para apoyar en la lucha contra el coronavirus. Esta última organización dio el visto bueno a la suspensión del servicio de la deuda de los países más pobres hasta finales del 2020. El anuncio ha sido aplaudido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dieciocho jefes de Estado europeos y africanos pidieron un alivio de la deuda y un paquete de estímulo de aproximadamente 100 mil millones de dólares para el continente africano. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional aprobó el pasado lunes una moratoria sobre los pagos de la deuda para 25 países, la mayoría de ellos en África. Maríester Ordóñez, Acción 10. Eran los precisos momentos en que pobladores de la comarca El Tamarindo intentaban sacar de los hierros retorcidos los cuerpos de Félix Humberto Narváez de 36 años y Steven Narváez de 10, mientras que don Félix Humberto Narváez de 58 años fue trasladado al hospital Óscar Danilo Rosales en el departamento de León en condición crítica. Sin embargo, este falleció en el camino producto de las lesiones que presentaba. Según información, los fallecidos se dirigían hacia León de donde eran originarios. Sin embargo, al llegar al sector del Puente El Toro en el kilómetro 66 en Palma y Zap el Tamarindo, una de las llantas del camión explotó provocando que don Félix Humberto Narváez perdiera el control estrellándose contra un costado del puente y luego se precipitaran al mismo quedando destrozada la parte delantera donde los cuerpos quedaron atrapados. La escena era dramática para los curiosos que intentaron ayudar a los ciudadanos que eran padre, hijo y nieto. Antes de salir de su casa recuerde chequear sus vehículos para evitar accidentes lamentables como esto que hoy enlutan a una familia del departamento de León. Mientras dábamos cobertura a este lamentable hecho este oficial de manera abrupta nos sacó del lugar pese a que respetamos la cinta María. Sale toda la gente y nosotros nos vamos tranquilos. Retírense. De aquí voy a hacer nuestra mía larguita. Retírense ya. No lo voy a perjudicar a su trabajo. No le perjudicamos a su trabajo de aquí a larguito. Pero tiene que sacar a la gente porque eso es a nosotros. Venle, retírense. Porque eso es a nosotros. Acaso. Acaso. Nuestra misión es informar a la población lo que acontece en el país. Marjorie Vargas. Desde Acción 10 nuestra solidaridad con la familia Doliente y por supuesto ya lo decía la periodista Marjorie Jarkin el llamado no solamente a revisar los vehículos sino también a reducir la velocidad. Hay muchas personas que se manejan a exceso de velocidad y por supuesto también el llamado que nosotros los medios de comunicación únicamente buscamos la manera de informar de manera veraz y objetiva. Continuando con más noticias el sociólogo Oscar René Vargas dice que aún se desconoce si Nicaragua estaría incluida en la lista de los países beneficiados con la suspensión del pago principal y de los intereses. Nicaragua está dentro de la propuesta de los países pobres que se vería beneficiado con la decisión del G20 al aprobar el aval de suspensión provisora del servicio de la deuda de las naciones más pobres del mundo en medio de la pandemia del COVID-19. El sociólogo Oscar René Vargas asegura que con esa decisión no se está condonando la deuda sino no de la suspensión del pago por seis meses. Agrega que se desconoce si Nicaragua será tomada en cuenta como parte de la propuesta. La propuesta mejor dicho es que para los países más pobres del mundo que son 76 entre ellos Nicaragua se tomaron la decisión de suspender el pago de la deuda pero no decidieron la cancelación de la deuda. ahora dentro de la propuesta está Nicaragua la pregunta es si Nicaragua va a ser va a ser digamos tomada en cuenta no sabemos todavía eso en ningún momento están hablando de condonar la deuda. Vargas asegura que se desconoce cuál sería el criterio que utilizarán estos organismos para decidir qué países serán beneficiados con el tiempo de prórroga de pago no tenemos ningún criterio criterio que van a utilizar para suspender el pago de la deuda en principio es para los países que tienen deuda y son países atrasados es decir son los los 76 países que Naciones Unidas consideran los más atrasados del mundo entre ellos repito está Nicaragua pero no sabemos cuál va a ser el criterio que van a utilizar esa es la gran duda que tenemos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han aplaudido esa decisión del G20 que es conformado por Alemania Arabia Saudita Argentina Australia Brasil Canadá China Corea del Sur Estados Unidos Francia India Indonesia Italia Japón México Reino Unido Rusia Sudáfrica Turquía y a los cuales se suma una representación adicional por la Unión Europea María Esther Ordóñez Acción 10 Promotores de derechos humanos intentan en vano introducir un escrito ante el director de la cárcel modelo solicitando la excarcelación de los presos políticos ante amenaza de coronavirus Jocelyn Rojas con los pormenores Este cordón de custodios de la modelo estaba varios metros antes de la entrada principal y es que ni a la recepción del sistema penitenciario les permitieron ingresar a miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH quienes presentarían un escrito solicitando la excarcelación y aplicación de convivencia familiar para reos políticos considerando que no existen condiciones de salubridad y atención médica además apelando los llamados de la SID simplemente ignoraron y dijeron que y después dijo que no había ninguna pasada que no estaban atendiendo y que no sabía cuándo nos iban a atender y que de todos ellos los que están ahí nadie está a cargo nadie es jefe ahí nadie tiene la orden de dejarnos pasar íbamos a presentar un escrito dirigido al prefecto Julio Villar Moroco que es el director general del sistema penitenciario nacional haciendo peticiones en base a derechos fundamentales que tienen todos los nicaragüenses sobre todo el derecho humanitario el derecho de igualdad hemos observado que han sido encarcelados presos comunes que cometieron delitos y estas personas que nosotros estamos defendiendo la comisión permanente de derechos humanos que son inocentes y que están siendo progresados y unos son condenados únicamente por sus ideales y que son inocentes no se les da ese beneficio todos los riesgos políticos ninguno debiera estar aquí porque no es ningún delito pensar diferente a como piensa las autoridades del gobierno de Nicaragua la petición era para cuantos riesgos políticos para todos los riesgos políticos que defiende la comisión permanente de derechos humanos que hay un total de 8 y que muchos de ellos tienen graves riesgos de salud la zona estaba como se dice popularmente minada de paramilitares que no desaprovechaban la oportunidad de fotografiar a los periodistas y miembros de CPDH con imágenes de Julio Real en Acción 10 Jocelyn Rojas Banco Mundial pronostica una caída del 4.6% del Producto Interno Bruto en Latinoamérica a causa de la pandemia del COVID-19 para Nicaragua el panorama económico no luce tan alentador aseguran expertos en el tema los detalles con Medardo Mendoza de acuerdo con pronósticos del Banco Mundial el Producto Interno Bruto de Nicaragua podría experimentar un descenso del 4.3% pero ¿qué podría significar esto para el país? de acuerdo con el economista Eduardo Solórzano esto podría resultar catastrófico no hay un clima de negocio que logre cambiar esto porque no ha habido ni en el 18 ni en el 19 menos en el 20 y la acumulación de problemas sociales se va a aumentar el tema del desempleo también es producto de que hay menos actividad económica la pandemia del coronavirus es un problema agregado para la frágil economía nicaragüense aseguró Solórzano especialmente porque nosotros ya teníamos una crisis social política y económica que veníamos cargando por más de 24 meses realmente hay una fractura seria entre la comunicación del Estado la sociedad civil y el sector de la empresa privada ante esta situación el economista considera que el Estado debe de proteger a los sectores más vulnerables yo creo que aquí el Estado tiene que asumir la protección al sector vulnerable social que son la tercera edad pensionados y desempleados junto con la gran cantidad de vendedores ambulantes el gobierno tiene que actuar de manera responsable si es que quiere evitar un mayor impacto económico a causa de la pandemia del coronavirus mientras haya una negación a la crisis y mientras se diga que hay una mínima afectación y se esté promoviendo actividades donde no hay distanciamiento social pues vamos a tener que enfrentar un impacto brutal del coronavirus les informó Medardo Mendoza un discurso alejado de la realidad nicaragüense así calificó el ex canciller de la república José Palé a la intervención del presidente Ortega aquí sus palabras el abogado y opositor José Palé considera que el presidente Ortega olvidó por completo a los nicaragüenses en su discurso Ortega 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 olvidó a dónde se encontraba en qué país vive y para quiénes debería hablar discursió para todo el mundo regañó a los otros gobernantes criticó lo que sucede frente al coronavirus en otros países donde según él existen dificultades por no existir un sistema de salud universal pero olvidó lo que querían que escuchar todos los nicaragüenses repuestas a nuestras inquietudes ponderó lo que su gobierno está haciendo acomodando las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud según dijo él a las circunstancias a sus posibilidades a su interpretación sin hacer una estricta aplicación de las mismas que es lo que corresponde según los expertos internacionales en la materia según el opositor los ciudadanos esperaban mayores respuestas sobre el manejo de la enfermedad en Nicaragua para el abogado y ex canciller nicaragüense expresó que el discurso de Ortega contra el armamentismo es contradictorio considerando el presupuesto destinado para el ejército y la policía nacional criticó el armamentismo el uso de proporcionado de recursos para la defensa y para la agresión dio consejo en esa materia pero receta que no aplica para Nicaragua él mismo ya que aquí en nuestro país el gasto excesivo en la policía en el ejército la construcción de un estado policial donde vemos día a día decenas de policíos persiguiendo hostigando a ciudadanos nicaragüenses por solo el hecho de ser opositores es excesivo y así como él dice que no deben gastarse recursos los Estados Unidos Rusia China y los demás países en armas atómicas en ejército tampoco en Nicaragua deberíamos gastar o desperdiciar estos recursos en reprimir en hostigar sino a como él aseguró que debe hacerse invertirse en salud para más camas para más hospitales para más centros de salud El presidente de la república tras 30 días de ausencia pública dijo que actualmente se requiere que los países desarrollados dejen la carrera armamentista y aporten mucho más a las economías de aquellos países en vías de desarrollo Michelle Polanco Alvarado Acción 10 La doctora Lilian Luna de Pérez falleció el día de hoy su vela se estará realizando en la funeraria Sierras de Paz y sus honras fúnebres y misa de cuerpo presente se llevarán a cabo este jueves 16 a las 10 de la mañana Invita a su esposo el doctor Pedro Rafael Pérez Fonseca y demás familiares Con nosotros regresamos con más información luego de este corte informativo de última hora activa tu whatsapp y envía tus imágenes al número 8512 2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10 mueren millones de lombrices todos nuestros amigos están muriendo y no sabemos por qué Eli 2 elimina los parásitos intestinales con una sola dosis de dos tabletas masticables Eli 2 para toda la familia En el informe Centroamérica Unida por el coronavirus de este miércoles el SICA señala que la pandemia ya ha dejado 330 muertos en la región y más de 8500 casos positivos María Ecer Ordóñez nos cuenta mucho más El sistema de integración centroamericana en su último informe detalla que en la región se registran más de 330 muertos debido al COVID-19 8591 casos positivos y se han recuperado 409 personas República Dominicana es el país con más número de víctimas fatales las autoridades reportan 189 mientras en Panamá han muerto más de 90 ciudadanos el tercero en la lista es Honduras donde se contabilizan 31 muertos En El Salvador se ha informado del fallecimiento de 6 personas en ese país las autoridades han manifestado que solo este pasado martes se realizaron 555 pruebas de COVID-19 545 resultaron negativas y 10 positivas todas locales agregaron que han enviado decenas de cartas solicitando ayuda y están siendo contestadas positivamente en esa nación centroamericana se recibirán 55 mil tratamientos de hidroxicloroquina cada mes les donarán 100 mil mascarillas N95 y el Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de apoyo financiero por 389 millones de dólares este miércoles en Costa Rica se informó del cuarto fallecido por COVID-19 en ese país medios locales informaron que se trata de un hombre de 84 años que se encontraba en el hospital San Juan de Dios según el informe del organismo regional los casos positivos en Panamá alcanzaron los 3 mil 574 República Dominicana Contabiliza 3 mil 614 Costa Rica 618 Honduras 419 Guatemala 180 El Salvador 159 Beliza 18 y Nicaragua 9 agregan en la información que se continúa trabajando de manera coordinada con los servicios aduaneros de los países centroamericanos para garantizar la fluidez del comercio y el abastecimiento durante la pandemia María Esther Ordóñez Acción 10 Los casos de coronavirus superan los 2 millones a nivel global mientras la Organización Mundial de la Salud informó sobre 3 vacunas para el COVID-19 que están en etapa de evaluación clínica en seres humanos María Esther Ordóñez con lo último en noticias sobre la pandemia La pandemia del COVID-19 superó los 2 millones de casos y deja más de 126 mil víctimas mortales en todo el mundo Se reporta además a 3,1 millones de personas recuperadas Este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud ha declarado que actualmente tres vacunas del COVID-19 están en la etapa de ensayos clínicos y otras 70 se encuentran en desarrollo para tratar de encontrar la cura a la enfermedad Estados Unidos es considerado como el país más afectado con más de 60 mil casos positivos y 26 mil fallecidos El estado de Nueva York se mantiene como el epicentro del coronavirus con un total de 208 mil 348 personas contagiadas y 10 mil 482 víctimas mortales España sigue siendo el segundo país más afectado por el número de contagios con 177 mil 663 personas contagiadas y 18 mil 579 muertos seguido por Italia que contabiliza 162 mil 488 personas contagiadas y 21 mil 67 víctimas mortales Alemania se sitúa ahora en cuarta posición con un total de 132 mil 218 positivos y 3 mil 495 muertos por delante de Francia que tiene 131 mil 362 personas contagiadas y 15 mil 750 fallecidos Reino Unido se queda como el sexto país más afectado con 94 mil 845 casos y 12 mil 129 muertos China origen de la pandemia y durante meses el país más afectado tanto en casos como en víctimas mortales se sitúa ahora como el séptimo con más positivos con un total de 83 mil 351 casos y 3 mil 346 víctimas mortales mientras tanto en México las autoridades reportan 5 mil 399 casos confirmados 23 mil 900 pruebas que se han realizado y han dado como resultado negativas se contabilizan 10 mil 792 casos sospechosos y han muerto 406 personas los países que suavizan las restricciones impuestas para luchar contra la propagación del coronavirus deberían esperar al menos dos semanas para evaluar el impacto de tales cambios antes de aplicar nuevas relajaciones dijo este miércoles es la organización mundial de la salud según el organismo los países deben aplicar medidas de salud pública integrales para mantener un nivel constante y sostenible de transmisión de bajo alcance o sin transmisión y preparar su capacidad de reacción rápida para controlar cualquier propagación María Esther Ordóñez Acción 10 Jóvenes universitarios miembros de UNAP deciden amenazas contra estudiantes que de manera voluntaria han decidido no asistir a los centros de estudios superiores por el temor al contagio del coronavirus los detalles con Michelle Polanco Suspensión de matrícula expulsión y agresiones físicas son algunas de las amenazas que jóvenes universitarios han recibido por tomar la decisión de no asistir a clases como medida de prevención para evitar el contagio de COVID-19 Estas amenazas han sido creadas por las autoridades universitarias otros docentes integrantes de la Unión de Estudiantes de Nicaragua UNEN integrantes del Centro Universitario de la Universidad Nacional Hace unas cuantas semanas las distintas carreras realizaron cartas y las enviaron a las autoridades de las universidades para pedir la suspensión de las clases presenciales ante el COVID-19 Estas cartas no fueron respondidas por las autoridades pero la respuesta que hubo fue por parte de UNEN y por parte de maestros con intimidación hacia estudiantes que decidieron firmar las cartas Estas denuncias aseguran los jóvenes se han logrado obtener por los enlaces que aún permanecen en los 15 recintos universitarios en donde se realizó la investigación y parte de eso y poder evidenciar que tenemos al líder universitario dentro de las universidades valga la redundancia es el esfuerzo que hubo en la carrera de odontología dentro de la UNAM Managua los chicos enviaron un comunicado a las autoridades de la UNAM diciendo que ellos no iban a participar de las clases presenciales debido al utensilio que ellos utilizan en los laboratorios y posteriormente enviaron imágenes donde efectivamente no hubo presencia de estudiantes de la carrera de odontología de UNAM Managua esto lo dieron a conocer a través de una videoconferencia en donde además dieron lectura a un comunicado en el cual invitan a la población a tomar medidas para resguardar su salud y crear mecanismos de coordinación encaminados a brindar apoyo a personas con escasos recursos económicos hacemos un llamado a toda la población nicaragüense a organizarse desde su barrio para hacer centro de acopio para ayudar para hacer ayuda humanitaria que sirvan a los sectores más vulnerables de la sociedad entonces los universitarios estamos llamando a la organización comunitaria para enfrentar este COVID-19 de los 15 recintos universitarios en donde hay presencia de estos estudiantes miembros de la UNAP seis universidades principalmente privadas y subvencionadas han implementado las clases en línea ocho recintos universitarios todos públicos continúan con clases presenciales y un recinto se encuentra evaluando si implementa o no clases en línea como medida para prevenir los contagios de COVID-19 Michelle Polanco Alvarado Acción 10 Altas temperaturas predominan en Nicaragua los fuertes calores que mantienen sofocada la población van a continuar los próximos días provocando afecciones a los pacientes cardíacos de la semana según los expertos del clima continuarán las altas temperaturas en el territorio nacional Agustín Moreira el agrometeorólogo del centro Humbold manifestó que las temperaturas serán extremas y muy peligrosas para la salud de las personas con enfermedades coronarias diabetes entre otras dentro de las recomendaciones por las altas temperaturas los especialistas recomiendan el uso de bloqueadores solares no usar ropa oscura sino clara en caso de salir al ambiente no hacerlo en hora pico y evitar el golpe de calor o sensación térmica extrema es necesario rehidratarse con suero oral y agua continuamente las personas que padezcan enfermedades cardiovasculares diabetes deben estar en lugares frescos y con sus tratamientos médicos respectivos cabe destacar que cinco personas han muerto producto de infartos en las últimas dos semanas cuatro de ellos son del departamento de león y uno de la capital el golpe de calor amenaza en medio de la pandemia por el coronavirus en acción 10 jocelyn rojas calor e hipertensión dos factores que sin control pueden volverse mortales qué hábitos y cuidados incorporar para evitar complicaciones al respecto nos habla el cardiólogo Antonio Soma Riva según especialistas en el clima la sensación térmica para esta semana podría llegar hasta los 40 grados situación que podría provocar una hipotensión debido a la pérdida de líquidos en el cuerpo el problema el problema es que los mecanismos compensatorios de nuestro cuerpo pueden llevar a que esta hipotensión se vuelva ahora una hipertensión ¿por qué? porque cuando pierde mucha agua al quedar hipotenso los vasos sanguíneos se contraen para poder elevar la presión entonces usualmente lo que sucede es que cuando llegan a los puestos de salud el paciente llega hipertenso que lleva con una crisis hipertensiva producto inicialmente de una deshidratación entonces ¿cuál es lo que lo más importante aquí? que los pacientes se mantengan hidratados porque el calor les va a producir deshidratación esto se puede evitar si se consume abundante agua el doctor Antonio Sumarriba brinda algunas recomendaciones para la población más vulnerable como son las personas hipertensas o con algunas afectaciones cardíacas se tome su vasito de agua al menos unas cuatro veces al día para mantenerse hidratado que permanezcan en zonas donde hay una temperatura menor es decir las zonas de sombra o que se pongan su abanico pues su abanico o si tienen aire acondicionado pero bueno el abanico y la sombra es lo más importante en este caso para evitar un golpe de calor en otras medidas están no exponerse al sol en horas de nueve de la mañana a tres de la tarde reducir el consumo de sal y a medida de lo que sea posible evitar no salir por completo de las viviendas esto también evitará estar expuestos a contraer COVID-19 con imágenes de Ronald Reyes Xochitl Mendoza Acción 10 pausa comercial enseguida regresamos nota de duelo la señora Guillermina Hurtado ha pasado a la presencia del señor sus hijos Azucena Zeneida Zulema Daisy Marta Iván Rosita Estrella Dobrenes en un comunicado condena los actos de profanación y sacrilegio en la parroquia señora de la Merced en los Brasiles por sujetos desconocidos que ingresaron al templo el pasado lunes a través de una nota de prensa el presidente de la conferencia episcopal cardenal Leopoldo Dobrenes expresó haber recibido información sobre la profanación de la capilla de la concepción ubicada en los Brasiles por lo que condenó este acto sacrilegico al mismo tiempo ofrece sus oraciones y pide a los fieles unirse a estas plegarias como acto de desagravio ante esta situación la capilla permanece hasta el momento cerrada sin custodia la nota de prensa indica que hostias encontradas en el suelo no estaban consagradas según informó el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced de Matiare aún se desconocen los autores de la falta de respeto al templo católico en acción 10 Geraldine Domínguez fallece destacado comunicador de radiocorporación Ramiro Silva Madrigal este miércoles fue despedido por sus familiares amigos y colegas quienes recordaron su legado periodístico en el escuchado programa 9 en punto particularmente conocí al colega Ramiro Silva en los años 90 en la Universidad Centroamericana estudiando periodismo y ciencias de la comunicación supe que él así como miles habíamos regresado por milagro de Dios vivos de la guerra en los años 80 la humildad siempre fue parte inseparable en la vida de Ramiro un problema digestivo lo llevó a otro plano de su destino mi padre pues era menor de 17 hermanos era proveniente de padre y madre de una madre vivandera del mercado de un padre agricultor él fue al servicio militar con miles de jóvenes obligados después con su esfuerzo en aquella época dura difícil él logró sacar su primera carrera pues estuvo 18 años como maestro tiene 20 años de trayectoria en el periodismo esa experiencia de vida y muerte como cumplidor del servicio militar patriótico hizo que Ramiro en medio de la pobreza repitiendo camisa lograra coronar su primera carrera de periodismo mi padre fue sometido al pirófano en nueve ocasiones nunca perdió sus esperanzas la fuerza que él tenía era increíble solo Dios lo mantenía con vida ayer ayer recibimos la noticia eso de las 7 de la noche el desenlace el fallecimiento de él fue como universitario uno de los primeros luchadores por el 6% que la expresidenta Violeta de Chamorro intentó eliminar de las universidades familiares y amigos le dan el último adiós además después de ser un connotado profesional que todo el mundo lo sabe el legado es la sencillez de él la humildad un Cristo un hombre humilde la forma de vestir la forma de expresarse la solidaridad de él te impacta te emociona porque una persona muy apegada al humanismo a la amistad en todo momento Ramiro siempre estaba pendiente de la situación que estaba viviendo mi familia como excarcelado político tengo mucho que agradecerle fue un hombre que siempre estuvo pendiente y exigiendo la libertad de todos nosotros los que estuvimos en el caso mío 18 meses encarcelados y como ser humano pues he venido aquí a darle el pésame a la familia la tarde de este miércoles fue sepultado en el cementerio de Tipitapa donde residía y nos obliga moral espiritual y económico comente a colaborar entre nosotros para con la familia y para con con Alexander que damos esto pues de un buen hijo y él dado testimonio firme de que nuestro amigo Ramiro también era un extraordinario padre es un ejemplo para el periodismo nacional que asumió con responsabilidad las tareas que nos corresponde que nos toca administrar digamos la opinión la opinión del público la opinión de los de los que no tienen voz y eso fue prácticamente pues Ramiro por 10 años al frente del programa 9 en punto de Radio Corporación tras el micrófono Ramiro fue la voz de la justicia ante el régimen Ortega Murillo descanse en paz con cámara de Erasmo Hernández o Ciebran Sánchez Acción 10 mucho consuelo para la familia de que ahora extrañará por supuesto la presencia de este gran talento nicaragüense todos sus colegas y personas que realmente le amaban vamos a continuar con más información luego de esta pausa comercial ya volvemos Música 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 Música